como estáis, venidos al tercer capítulo tercer capítulo creo de Hollow Knight y bueno vamos a continuar bueno ayer matamos al primer boss, yo digo ayer porque para mí es ayer me acabo de cantar hace un rato y tengo que tener una cara de hecho mierda que no es ni medio normal, lo cual puede ser unas risas con el montículo ancestral imagino que después de cada boss me darán las chamán caracol, me darán los poderes, imagino que es eso que se arrastra en la oscuridad, que aspecto más desagradable un rostro extraño y vacío, un rostro extraño y vacío y un arma endiablada algo importante te ha arrastrado hasta el cadáver de Hallownest pero no preguntaré el qué quizá la razón por la que me has encontrado es que necesitas mi ayuda no digas más amigo mío, te daré un regalo un vir hechizo de mi propia invención, perfecto para alguien como tú estupendo, pues, primer, eh, primera habilidad no temas, ten fe, este chinzo ahora te pertenece, solo tienes que cogerlo no llegarás muy lejos sin él, te lo aseguro ok qué me has dado, una parte de una hostia qué me has dado espíritu vengativo pulsa B parece, ah, vale, vale, este es el que dispara, ¿no? esto digamos que es el... una especie de... de ataque a distancia vale hijo puta eso no al fin despiertas, mis disculpas, quizás debería haberte advertido del poder del hechizo te vigilaba mientras dormías, pero el sopor me ha vencido ahora que has despertado me preguntaba si me harías un pequeño favor no es un pago por mi regalo, por supuesto, es solo por la amistad que nos une ya ves una horrible bestia hecho del corazón del templo su guarida qué respetuoso te agradecería todo corazón si te adentraras en él y le das muerte por mí normalmente en los juegos estos, por lo que sé, que no he jugado a muchos pero por lo que sé, por lo que he leído, por lo que he escuchado cuando te dan un poder, básicamente con ese poder lo utilizas para salir de la zona en que lo has cogido me va a tocar seguramente pegarme con alguien a distancia que por ejemplo, para que me entendáis lo que estoy intentando decir bueno es una criatura robusta, pero con tu nuevo poder no será rival para ti buena suerte con este pequeño favor amigo mío vale, me lo imaginaba si tengo que coger doble salto a lo mejor, el doble salto está en un sitio donde saltando normal joder con el gato, que mucho me ha dado saltando normal no llegaría y para salir de ese sitio necesito el doble salto sí o sí pues esto es lo mismo no, me no, no, me no preguntas por esta puerta, es algo curioso, esta puerta no se abrirá hasta que no acabes con con la vida de la criatura que mora en el templo no te preocupes, seguro que los espíritus de mis ancestros te estarán cuidando no, me no, no, me no me repite por ejemplo, si yo aquí cojo el poder de subir por las paredes por decir algo no, me no, me no pues necesitaré el poder para salir de aquí, que me entendáis madre mía, estoy muy lento pulsa B para espíritu vengativo ahora utilizaremos, a ver artículo ancestral hostia tú no te he visto venir a ti vale, de momento no, no me ha hecho falta utilizarlo lo cual es normal lo recojo todo lo recojo todo no me dejo nada sin recoger lo que no sé si el montículo este entra en el mapa o no estáil voy a la voy a la Parece que no hay nada por aquí así oculto. ¡Eh! ¡Caldita puta! ¡Dios! Seguro... Estoy muy, 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 muy dormido todavía. Hijos de puta, te lo ponen para que no saltes de aquí, cabrones. ¿Cuál es el poder que me han dado? Gasta... ¡Dios! Imagino la misma cantidad de alma que curarte, ¿no? Es decir, si gasto un cuarto, por deciros algo, curarte, pues imagino que el disparo también gastará un cuarto, ¿no? Y también imagino que habrá... Una especie de... Habrá una especie... Uy, me ha tirado un pedo. Habrá una especie de... No sé si de nivel o no. Creo... ¡Joder, cómo estás! Creo que en este juego no hay niveles, por lo que he estado viendo... En este juego no hay niveles... Y todo lo que... Todo lo que son mejoras... Las... Las pillas comprando. Por ejemplo, yo que sé. Mejorar... El poder. O el... O el daño. Es una especie de objeto, ¿no? Si te equipas de objeto, hace más daño. Por eso, imagino que habrá objetos que... Esto me flipa un montón. Joder. No esperaba que me dieras tú. De hecho, esperaba para que tú cayeras, en vez de darme a mí. Por eso, hay objetos que... Me harán seguramente consumir menos... Menos lefa. Ahí arriba, ahí algo lo sabe Dios. ¡Ay! Pero tío, ¿cómo saltáis agujeros? Dios mío, estoy de dormido. No lo pueden imaginar. Ahí hay un capullo. ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? ¿Has visto Kuki? ¿Has visto Kuki? Isis. Vamos a ver. Perdona. Ah, vale. ¿Por qué por dónde ven yo? Dios mío. Porque esta estatua no me da... No me da lefa. Uh. Uy. ¿Por dónde es? He venido por aquí. ¿Qué me he perdido? Ah, por abajo. Vale, coño. Había visto esto. ¡Ah! ¡Hijo de puta! Vale. Vale, tú... Tú eres el bicho. Este para cargarme. Y poder utilizar el poder, ¿no? Básicamente. ¿Eh? ¿Tú qué eres? Inspeccionar. Atrapalmas. Vale. Vale. No sé qué es esto. Por cierto, ayer cuando mate el boss también pille una especie de... objeto así como éste. Era con el... Vale. Caprichosa, perdón. Vale. Atrapalmas. Utilizado por los chamanes para extraer más alma del mundo que los rodea. Aumenta la cantidad de... Vale. Esto me da más almas. Estupendo. Vale. He pillado dos. Pues ayer pillé otro. Espíritu vengativo. Emblema... Esto que pillé. Losa de piedra que porta el emblema de la capital Hallowness. Tiene una pieza en la parte de atrás que podría introducirse en una ranura. Esto... Esto es la llave para... Vale, vale, vale. Para abrir la puerta esa que ponía. Tiene una ranura simple o algo así. Buenas tardes. Jajajajaja. Así que lo has hecho. Has matado a la bestia. Sí. Ay, pobre. Debe haberte terrorizado. No creas. Antes era bastante... Bastante dócil. Pero... El aire pestilente de las cavernas sustituye esa docilidad por rabia. Aún así has hecho que lo... Has hecho lo que tenías que hacer. Tienes toda mi gratitud. Por supuesto. Ambos sabemos que no lo hubiese hecho sin ese queso que te di. Y mira, la puerta se ha abierto. Hijo de puta. Te voy a reventar la cabeza. Y lo matas. Seguro que ansias continuar hasta pronto y no pierdas la fe. Sea lo que sea lo que estás buscando, te encontrará. Sea lo que sea lo que estás buscando, te encontrará. ¿Por qué sigues aquí? Me temo que no conseguirás nada más de mí. Aunque tu perseverancia es digna de admiración. Me gustaría descansar, pero es que si descanso voy a perder la calavera azul. Y es un toque que tengo extra. Vale, mapa. Podemos ir a Boca Sucia. Ay, Boca Sucia. Boca Sucia. Porque si os acordáis... Por aquí abajo... Qué chachiro de los manejadores. Ah, tengo seis. Por aquí abajo pidimos un tío que nos dijo... La próxima vez que vayáis a Boca Sucia, ven a mi tienda. Vamos a su tienda. A ver qué me tiene que contar este señor. Me imagino que es por aquí. Estoy, estoy, estoy. Estoy que me cago vivo, eh. Lo mismo hago este episodio súper corto porque me cago. Pero no puedo. O sea, graba automáticamente encima. Aquí estaba Cornifec. ¿Cornifec se llamaba? Creo que sí. A lo mejor ahora al matar al primer boss... La chica esta tiene más cosas en la tienda. Eh... Que eso es muy Dark Souls. Vale. Y el alcalde tiene cosas que decirme. Que eso también es un Dark Souls. Tiene mucho de Dark Souls. Mientras tanto... Voy a pillar todas las monéticas posibles. Creo que me hacían falta como 300 o 400 para comprar lo que me pedía. Así de base. Y esto también me va a venir bien, básicamente, para hacer un poco con... O sea, para... Desengrasarme un poco. Y queréis que no, esto también pasa mucho en Dark Souls. Vale. Vale. Me tiene que meter en el caverno, hijo de puta. Vale. Pasa mucho en Dark Souls. Que... Eh... Si estás un día sin jugar, por ejemplo. Por deciros algo. Eh... Joder. Se nota... Que está como un poco torpe al principio. Aquí tiene que haber algo. Lo sabe Dios. Porque me aparece como un camino. Ah, no. Ya está, ya está, ya está. Vale, vale, vale. Es que aquí me aparecía... En serio. Me aparecía como un camino el otro día que no podía abrir, pero ya está, ya. Eh, mirad. Tengo la garganta, madre mía. Vale, pero aquí a la izquierda... Si no recuerdo mal estaba... Lo de los... Los gusanicos estos que... Que creo que he pillado alguno. He salvado alguno más. No. No estaba por aquí. Sí. Arriba a la izquierda. ¡No! ¡No! ¿Qué... ¿Qué haces? Subnormal. ¿Qué haces? Tienes retrasitos y... Mañanero. Sí, o sea... Es que me acabo de levantar y se noto un montón. La torpeza. Con el mando de las manos. Casi me da una hostia. Así como que no quiere la cosa. ¡Oli! ¡Oli! ¡Dame! ¡Bien! 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 ¡Hostia! ¿Cuánto lo he salvado? ¡Dos! Dos gusanitos con clítoris en la boca. O sea, con clítoris como boca. Bueno, pues ya tengo a 600. Esa es la tontería. Como veis tampoco estoy utilizando mucho el poder. Porque como gasta... Como gasta... Lefa. Eh... Prefiero guardarla para curarme. Y utilizar solo el poder o el ataque a distancia cuando realmente me haga falta. Pero si consigue, me da igual. O sea, ¿sabéis de mis ninin catalanes? Puño cerrado. Vale, aquí había como una especie de puerta que me decía que tenía una ranura simple, ¿no? O algo así. Inspeccionar. Una puerta de piedra con una cerradura simple. Hostia, tengo 666, ¿eh? Esto es muy diabólico. Vale. Inventario... ¿Se puede utilizar? No. En otras formas tampoco coincide, ¿verdad? En la forma. Bueno... Igual esto lo que hace es abrirme una zona nueva. Aunque yo juraría que todo lo que tiene el juego está para abajo. O sea... Lo que he visto es como una especie de... Vale, esto es el nexo y de aquí para abajo está todo. Vale. Comprar marcador de capullo. Marcador de vendedores. Marcador de aguas termales. Marcador... Acorazado. No me vendes nada. No me vendes nada y lo que tienes tampoco me... Me... Me interesa. O que bien, nuestro comerciante ha vuelto a casa. Simplemente entró de vuelta a su tienda. Esperaba que contara grandes historias de su tiempo abajo. Pero parece no cortarse de casi nada. Quizá fue demasiado para él. Si te interesa su mercancía, ten cuidado. Es duro en los negocios. No tiene competencia. Ese es el problema. Es perjudicial para el mercado. Tampoco es que se queje. Jamás creí que vería algo así. La estación de los Cervos ha abierto. Ese edificio lleva cerrado desde antes de mis tiempos. He escuchado las historias gloriosas... De las gloriosas líneas. Una red de túneles recorriendo todo el reino. Tampoco es que yo vaya a viajar por ahí. Por cierto. Estoy bastante feliz donde estoy. ¿Visitaste aquel templo? He escuchado que es un edificio extraño. Yo jamás me atrevería a entrar. No sé qué me pasa. No leo las comas. Los más valientes de nosotros fueron una vez a rezar. Dijeron que se sentían en paz tras los muros. Al poco tiempo dejaron de ir. Me pregunto. ¿Qué cambio? Hace poco una joven pareja se instaló en la casa contigua a la estación. Parece que tiene una tienda de mapas. Que puede que emocione a aventureros como tú. Es un insecto enorme, la mujer. Les dije que escogieran una casa mayor. Sobre todo porque están todas vacías. Pero prefirieron esa. La manera en la que tienen de agacharse para entrar por la puerta. Yo no pasaría por eso. Bueno, me están hablando un poquito de mi comprensión sobre Halloween. Puede que sea imprecisa. Pero bajo estas frondosas cavernas hay un lugar repleto de hongos. Que una vez fue hogar de criaturas que no eran del todo insecto ni planta. Parece que merece la pena ir a visitarla. ¿No crees? Bueno, hay un inconveniente. El horrible hedor. Un olor nocivo inunda el lugar. Supongo que así me estás diciendo donde tengo que ir. Un lugar con hongos. Con hongos, ¿no? Vale. Eh. Era con el Cete. Bueno. Equipado. Brújula caprichosa. Coste. ¿Qué es lo de coste? Chusurro, vale. Coste u. Coste 2. Muescas. A ver. Vale. Esto va por ranuras, digamos Tengo tres ranuras para rellenar No estoy cagando muy fuertemente Tengo tres ranuras para rellenar Y entre los dos me cuestan las tres Vale, perfecto, ya está Pues con esto me voy a enviar más almas Segurísimo Y eso viene de puta madre Mira, esto es que sabemos el ayer Ah, hola Sabía que volveríamos a vernos ¿Qué te parece mi acogedora tendecita? Me he acomodado bastante por aquí Vendiendo baratijas a viajeros como tú Si estás planeando un viaje Tengo varios objetos que pueden mejorar Tu probabilidad de sobrevivir Fragmento de máscara Es cosa vieja No es más que un fragmento de algo mayor Pero bueno, quizás tú puedas sacar algún partido Fragmento de vasija Una pieza de una vasija de alma Ya sabes, es absorbe de aspecto espantoso No me gusta el aura que emite Pero es bastante raro Así que tendré que cobrar un precio alto Llave simple Gratos No empecemos Me estoy cargando muy fuertemente Llave simple Una llave sencilla Podrás usarla en muchas cerraduras Lo que es útil Si te gusta centrarte en lugares donde no deberías Enjambre de colector Coste de muescas Uno Dejar muchos geos detrás Cuando avanzas apresuradamente por las cavernas Este muerto hace que todo el dinero suelto Termine en tu bolsillo Coraza robusta La vida de Hallownest puede ser dura Siempre recibiendo golpes Siempre recibiendo golpes Y siendo derribado Esta muerto te concede más tiempo para recuperarte Tras recibir daño Es útil si necesitas escapar de un apuro Esta muerto te concede más tiempo para recuperarte No entiendo Linterna de Lumel Lumelula Lumelula ¿Qué es importante? Una luz que te guíe tu camino O un amigo que permanezca a tu lado Porque no más cosas Llévate a este brillante pequeñín Como tu compañero Y te iluminará hasta los caminos más oscuros ¡Wow! Podrido He encontrado esto debajo de un mostrador Alguna criatura debe haberlo puesto ahí Mientras yo estaba atrapado en las ruinas Supongo que podrías comprarlo No echaré de menos su agrio olor Esto no puedo comprarlo Es toda la linterna Ayer vimos una zona que estaba oscura Y seguramente Kratos Y seguramente Me haga falta para avanzar Del resto No sé qué comprar Kratos Así que de momento no voy a comprar nada Voy a ahorrar para la linterna Porque seguramente esa zona sea como una especie de zona secreta O algo así Bueno pues Dicho lo cual Podemos ir a Vale, un momento Voy a bajar Voy a mirar el mapa A ver a dónde puedo ir Y dependiendo de dónde pueda ir Vale, puedo ir a la izquierda Me estoy quejando muy fuertemente Así que voy a intentar acabar el episodio Kratos que te veo Kratos que te veo Kratos que te veo La noche que me ha dado tan famosa Serio, tío Anoche En la habitación estaba yo Muy contento cuando llegué de trabajar Y veo al gato Que sube a la cama como todas las noches Junto con las otras dos gatas como todas las noches Y veo que se abre de piernas A dos centímetros de mí Y el hijo se puso a mear en la almohada Lo cual me hizo una gracia Que no veáis Tengo la almohada con un olor ameado de gato Y claro, la almohada No puedo meterla en la lavadora La almohada me va a tocar pegarle una A esta zona nueva Me va a tocar Eh, hijo de puta Me va a tocar coger la almohada De hecho la almohada ya Y ahora aquí te ha cogido la almohada que tenía Para dormir en el sofá Y me va a tocar pegarle O sea, comprar Fleet De este de Elimina olores Fleet elimina olores de estos Y Y dejarla que Al aire libre Para que se airee un poco Lo cual no me garantiza Que el olor ameado de la almohada se vaya Lo cual me jodería Porque es una almohada Que me costó Bastante dinero Porque es una almohada de estas Que son de Que, vamos Para que me entendáis Que nunca pierden la forma ¿Vale? Es un material un poco Entreviscolástica y algo raro ¿Vale? Que aparte de ser dura Y cómoda Es como cuando me gustan a mí las Senderos verdes Es como cuando me gustan a mí las pollas Y las Eh Las almohadas Eh Joder Me costó mucho dinero Y me duele más por el dinero Que por otra cosa De hecho la compré En la tienda donde compré el O sea, donde compré el colchón Compré la Compré la Hasta luego compañero La almohada Me tengo que fijar en el suelo Que es una especie de Bichico Bien Hay una especie de bichicos Que Que parten del suelo Ahí está el otro Esto lo he visto ¿Por qué no puedo ir? Vayamos por arriba Bueno El poder de momento no me ha dado ninguna habilidad Simplemente el ataque a distancia Lo cual Iba a decir Eh Me jode Sí Bueno En parte me jode En parte me jode Porque No puedo hacer nada O sea Si tuviera doble salto Por ejemplo Podría ir a zonas Eh Que antes no podía llegar Pero esto Que yo sepa No me permite Entrar en un sitio Ni acceder a sitios Que no podía haber accedido antes Esto es De momento le digo una cosa No estoy probando O sea No he entrado todavía en zona de plataformeo puro Pero Lo poco que estoy Viendo de las plataformas Es bastante preciso Vale Antes de venir por aquí Vamos a ir por arriba Es que no está bien el gato Vale Aquí no puedo subir Aquí me haría falta O un doble salto Para subir aquí arriba O algo Para engancharme las paredes O algo similar O venir por aquí También puede ser Vale Que cojones Vale Vale También se ve el enemigo Se ve muy poquitos O sea Tengo que estar bastante Atento por aquí Por lo que veo Pero no se andan con mierdas Hay bastantes enemigos Camuflados Y aquí hay un picho de estos Que no sé por qué No te puedo dar Coño Si te estoy viendo Pues debería darte ¿No? No sé Digo yo Ese capítulo Va a ser muy corto Yo os pido Mil disculpas Dos mil perdones Y todo lo que vosotros queráis Pero me estoy cagando Muy fuertemente Así que Muy posiblemente Voy a descansar No tengo mapa de aquí ¿Verdad? No tengo mapa No pasa nada No sé dónde dejarlo La verdad Mira Tío Pero no va a ser mucho más largo Y claro Si fuera una cosa Que dices Puedo guardar O sea No se guarda automáticamente Pues dejaría esto Y repetiría el capítulo Pero como se guarda automáticamente El juego Pues Todo lo que he hecho Lo perderé ¿Tú quién eres? Hijo de puta No puedo llegar Hijos de puta No puedo llegar Vale Pues nada ¡Eh! ¿Qué cuerpo es tanto? ¿En qué momento Los mosquitos Van todo acelerados? Cuánto conmigo Llego de aquí No Esa explosión No me hace mucha gracia ¿Eh? A explotar Están viendo peces Lo de la explosión Imagino que mara daño O mejor no Imagino que sí No Por aquí no puedo ir ¡Uf! ¡Esos autos de fe! ¡Joder! ¡Tonto! Vamos a ir por aquí pues Así que creo que por aquí También puedo ir Este lo he pillado Sí, lo mismo Joder Voy a curarme Cúrate ¿En qué momento? Los enemigos estos Como que Corren más Me pareció que sí Pero no ¡Anda! Mira que bien ¿Y esto? Ahora sí Efectivamente ¿Y esto? Vale, vale, vale Esto básicamente Es una especie de O sea Aquí me están enseñando Que esto es nuevo Y eso me gusta Eso me gusta Me gusta Vale, me gusta Vale, por curiosidad ¿Te puedo matar Con esto? A ver si pasa Por aquí debajo Simplemente prueba Sí Te puedo matar Pero Pierdo tanto las almas Como O sea Sí Tanto las almas Como la lefa Explotas Eso me tiene que hacer daño Seguro Así que De momento No voy a acercarme A comprobarlo ¿Tú por qué estás aquí? ¿Tú por qué estás aquí? Eso es de ser hijo de puta ¡Eh, eh, 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 eh! Cornifer ¿No? Sí, 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 sí Lo escucho cantar Vale, y también se nota Esto de aquí Supongo que es un indicativo De que está, ¿verdad? Hola, Cornifer Escuchar No crea esta zona Un cierto contraste Con los cruces Un lugar tan húmedo Lleno de vida Los cambios tuercen Y giran De las formas menos maravillosas Lo hice lo mejor que pude Para cartografiar La zona de delante Aunque debo admitir Que algunos de los habitantes Resultaron bastante molestos Sí, por favor 600 La madre que te parió Sí, por favor Vale, pues Se me ha actualizado el mapa Lo cual es bueno Aquí no puedo llegar Aunque me haría falta Doble salto seguramente Puedo volver atrás Porque el otro banco Está como que a tomar por culo Si puedo volver atrás Voy a volver atrás Al banco Y lo dejaremos por ahí En el siguiente capítulo Si es un poquito más largo Pues lo haré un poco más largo Pero intentaré pasarme esta zona Imagino que puedo volver atrás Imagino Imagino De momento Los mapas me están gustando bastante En cuanto a En cuanto a cosas que te hacen falta Para avanzar Vale, por ejemplo Hemos visto que Una de las rocas Esas que hemos tirado Que he tirado Con la A cortar la liana esa Lo que ha hecho Es que pueda Está en el sitio justo Para poder avanzar Hacia un lado O avanzar hacia otro Si no hubiera tirado Si no hubiera tirado eso Seguramente No hubiera podido Avanzar Pero seguramente No hubiera estado ahí Vale, aquí arriba Está el banco Vamos a dejarlo aquí Vale, me estoy cargando muy fuerte Os pido mil disculpas Así que bueno gente Como siempre os digo Muchísimas gracias por ver el vídeo Sed felices Un abrazo Y hasta ¡Suscríbete!